¡Encáralo, encáralo, encáralo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué bueno el tibetino! ¡Qué bien! ¡Qué asistencia Santi! ¡Qué asistencia Santi! ¡No me está! ¡É banget! ¡Hablami la polo! ¡Bueno! 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 ¡ Shuttle à ça ¡Es bueno! ¡Bueno! ¡Cambio a la puerta! ¡Cambio a la puerta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenas, Santi! ¡Troca uno! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santi! Ahora venga, ya va ¡Qué bien Sati! ¡Qué bien Vallejo! ¡Qué bien Sati! Ahí viene un gol, viene un gol, va a caer, va a caer, va a caer, va a caer ¡Túbalo, túbalo, túbalo! ¡Con aso!